Nos vemos también en unos 15 años con la gente de Villacoctemoc, allá de ese lado Santa María Tepitla Allá seremos presentes dentro de 8 días Santa María Tepitla, allá nos vemos Allá estaremos en una fiesta de 15 años también, dentro de 8 días, así es, allá nos vemos, allá nos vemos Bueno pues vamos a continuar en esta noche, tenemos bastante música, poco a poquito vamos a ir trabajando Por supuesto, para todos ustedes, la gente que bueno, pues en día de hoy todavía nos siga acompañando Bastante bandita, que bueno pues también, después de un ratito no nos habíamos visto, de verdad ya se extrañaba también Y bueno pues también vamos a mandar un salón muy esencial para mi chamanca el famoso Aldito Que nos están pidiendo también una rolita, ahorita se la vamos a poner, como no, sí señor Y bueno, para la famosa Yes Yes también, que milagroso Yes Yes Hoy le vamos a mandar un salón muy esencial para la famosa Yes Yes De ahí esencial para mi chamanca el ping pong, también está presente, vamos a mandarle un cordial saludo, por supuesto en esta noche Vamos a ganar tu pareja y vamos a bailar, el tema nos dice Vamos a ganar tu pareja, se llama y se titula, perdóname, el grupo Los Managers y Alicayers Vamos a ponerle un salón muy esencial para mi chamanca y vamos a ponerle un salón muy esencial para mi chamanca el chupi de la flor y dale con sabor Vamos a darle un salón muy esencial para mi chamanca y el salón muy esencial para mi chamanca y nada La combi más gachosa, sí señor Como duele Y a Dios que provoque Yo sin creer Que iba a perder Como duele Porque ya llegó la banda de la iglesia Tenerte entre mis brazos Un mister loco, 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 loco El fin El pequeño Emma Y este cielo que me ataca Y esta mañana lo vuelvo a despertar Y como dicen Perdóname Por lo que me pude Los chicos boxers Mis chamacos famosos chichas Hoy nos acompañan chichas ¿Estás? Perdóname Como siempre Mis chamacos rujos Bueno chicos boxers Chema ya Al estilo de la metralleta Pa, 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 pa Guinos de las 16 Es el Tónder Chema ya Ya no tenerte entre mis brazos Peños de las 16 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 Y este cielo que me ataca Me ataca otra vez Que mi vida tal vez no Angelito Chema ya El famoso Dani Pequeños gigantes Esta noche como siempre Por lo que me ataca esta noche como siempre ¡Siempre para siempre! ¡Yemaya! ¡Nadie puede con tanto dolor! ¡Ay, amor! ¡Todos vaguitos 16! ¡Dónde el champion Yagis! ¡No vindo su pabufa para ñani! ¡Siempre con el señor Perrón! ¡Armando Morales! ¡Pichamón Calcón! ¡Todos patelocos! ¡Yemaya! 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 ¡Perdóname! ¡La O-R-X! ¡Siempre haciendo historia! ¡El Rey del Sabor! ¡El Rey del Sabor!